El universo de Crossed tiene muchos personajes inolvidables, personajes que sin importar el contexto llegamos a ser capaces de empatizar e incluso apoyar su causa, a un grado tal que a veces nos sentimos culpable de siquiera hacerlo. Si bien en la mayoría de las historias de Crossed los infectados son meramente un vehículo para que la trama de los protagonistas sobrevivientes avance, teniendo en cuenta el peligro latente que representa el mundo cruzado, hubo un infectado en específico que no solo se ganó el cariño sino también la admiración de todos nosotros, absolutamente todos los lectores y público de mi canal. Un cruzado que si bien al principio fue el vehículo de muchos miedos, se terminó convirtiendo en el representante humano de lo justo que este nuevo mundo bizarro tuvo para ofrecernos. En este episodio de Biografías Cruzadas, afortunaremos el cruzado por excelencia, aquel que antes de enemigo quisieras tener de amigo y aquel que, sin importar su nueva condición, pudo recuperar su conciencia y su corazón a tal grado que su amor sobrepasó su interés de sangre. Esta es la historia de Smokey, Bombero, el cruzado con un alma. Como todo buen personaje, el pasado de Bombero es algo que la trama no nos explica con lujo de detalle, ni su origen o su condición antes de que el brote cruzado empezara a diseminarse por el mundo entero, así que partamos de generalidades. Tenemos la conciencia gracias a la historia de La Delegada Línea Roja, historia de la que tendrán el link en la descripción o en las tarjetas de su pantalla, que el brote cruzado se originó en algún punto del verano del 2008. Sin embargo, para tener una fecha más específica y con los datos que nos proporcionó otro Taylor en la historia de Crosset más 100, tenemos una fecha exacta de que la gran sorpresa, como las generaciones futuras lo denominaron, comenzó un 27 de julio del año 2008, al menos en Estados Unidos, el cual fue totalmente arrasado en un lapso de 24 a 72 horas. La fecha del 27 de julio puede estar respaldada gracias al arco argumental donde podemos ver cronológicamente la primera aparición de Smokey, llamado El Menor de Dos Males, cuyo link también estará en las tarjetas y en la descripción, en donde el prototipo de las gemelas, que retomaremos más adelante, afirman que ellas están en esa ciudad por una convención Slasher que tenía ese lugar en el mismo fin de semana. Gracias a una de las viñetas de este cómic, también podemos afirmar que la ciudad en la que se encuentran es Springfield, Illinois, esto en el estado de Chicago. Teniendo en cuenta que Crosset tiene inspiración en lugares y tiempos reales, durante la fecha del brote que se nos menciona en Crosset más 100, en este estado se encontraría realizándose la Chicago Horror Con, del 25 al 27 de julio del año 2008. Esto complementaría la información que todo comenzó un día domingo, y por consiguiente, nos diría en dónde comenzó la leyenda de Smokey. Si bien en este arco argumental no tenemos más que unas cuantas viñetas de bombero donde su participación es casi nula, en lo que respecta a la trama, si nos proporcionan indirectamente hechos de su vida. Un ejemplo claro es que, cuando observamos un primer vistazo al personaje, se encuentra en una sala de emergencia en donde enfermeras y doctores, a punto de transformarse a la cruz, atienden a una mujer embarazada en calidad de no infectada. Esto es evidencia que, al menos, para este punto el brote no podría tener más de 12 horas de haber comenzado. También respaldado por el hecho de que las viñetas de fondo recalcan que en la radio se encuentran las típicas transmisiones de emergencia que todo buen apocalipsis tiene, para contener o tratar de advertir al resto de la población de este nuevo mal en el mundo. Al estar aún Smokey de espaldas no podemos afirmar o desmentir que en este punto él se encontraba ya infectado, o al igual que la enfermera, su transformación surgió en el mismo momento. Sin embargo, a diferencia de otros cómics, nos entregan las siglas EMT, estampadas en su característica gafardina. Siglas que respaldan el acrónimo Emergency Medical Technician, o por su traducción al español, Técnico de Emergencias Médicas. Estos, al igual que los paramédicos, se encargan de la seguridad pública y su entrenamiento les permite proveer a las personas de cuidados de emergencia prehospitalarios, de pacientes enfermos o en estado crítico en ambulancias. Estos, entre su entrenamiento, está el proveer RCP, operación de desfibriladores, proveer de oxígeno a los pacientes, autorizar heridas y, por ende, requiere de un entrenamiento y un entendimiento con razonamiento educativo a nivel de universidad. Esto se los recalco como un antecedente de lo que pudiera derivarse en la inteligencia sobresaliente de bombero en el transcurso de su arco narrativo. Dado que, a diferencia de los personajes que pudieran ser servidores públicos, los abogados, ingenieros, etc., los conocimientos de Smokey se reafirman y los podría en práctica durante su legado, agotando la frase que dicta, músculo que no se usa se atrofia. Y esto podría ser un plus en cuanto a su lucidez en la toma de decisiones. Como respaldo, podemos tener en cuenta también la participación de lo que presumiblemente fue su primera compañera intelectual, la enfermera con quien compartió la sala de emergencia de la primer viñeta en la que se hizo su aparición, siendo ésta la encargada de, si bien no tener un plan definido, sí encargarse de arreglar entre comillas a los cruzados heridos, haciendo hincapié en su profesión, al mismo tiempo que quiso darles un poco más de lucidez a sus acciones. Entre los requerimientos para tener un diploma de EMT se encuentra tener más de 18 años. Por la fuerza y capacidad física que Bombero demostraría en los números siguientes, podemos asumir que se trataba aún de una persona joven, de entre sus 18 y máximo 21 años. Si bien durante este arco de El Menor de Dos Males, que abarcan los números de Cross at the Badlands del 81 al 86, no fuimos testigos de la inteligencia sobresaliente de Smokey, pero sí lo fuimos de su habilidad para rastrear y cazar a supervivientes, siendo el único que notó la presencia de los protagonistas de la historia, quienes se refugiaban sobre un puente aparentemente fuera del alcance y la vista de los demás cruzados. Por demás está decir que justo aquí es donde su cadena de mando se hace notar por encima de todos los infectados, no solo poniéndose por encima en la cadena alimenticia o en la jerarquía de ellos, sino haciendo que acataran reglas, aun cuando la tentación de las urgencias cruzadas estuvieran a flor de piel, haciendo que los mismos no atacaran o esperaran sus órdenes explícitas de hacer lo que él quería y cuándo lo quería. Este arco no nos deja claro el dónde acaba Bombero al finalizar la historia, sin embargo lo que sí nos deja saber es que una vez que él mismo se retira del lugar, los cruzados convencionales terminan cediendo a su nuevo instinto adquirido de autodestrucción y placer carnal, lo cual nos lleva a su inevitable final. La segunda aparición cronológica de Bombero podemos tenerla en los números de Crossed Badlands del 29 al 32, arco que no tiene nombre propio pero en el canal lo encontrarás como sobreviviente, en las tarjetas o en la descripción de este video. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última aparición de Smokey hasta este arco? Pues verán no se nos dice en concreto el lugar en el que se desarrolla la trama, sin embargo nos dan el nombre de Applewood, una localidad situada cerca del estado de Denver. La distancia en tiempo de lo que a pie una persona normal viajaría de Chicago a este lugar es de 329 horas, esto se traduce a unos 13 días y fracción de viaje, suponiendo que Smokey no viejó solo en línea recta y tuvo desviaciones en cuanto a encontrar nuevas víctimas, podríamos agregarle más o menos unos 15 días extra. Esto a grandes rasgos nos daría un tiempo cronológico entre un mes y una semana, a un mes y dos semanas del primer brote cruzado, dejándonos como fecha posible del transcurso de esta serie a finales de agosto y a principios de septiembre. En esta historia tenemos como protagonista al buen Oliver, o como cariñosamente lo conocimos por Smokey, gordo. Sobreviviente que a diferencia de la mayoría de sus congéneres no infectados, se toma el tiempo y la dedicación para estudiar más de cerca a la plaga cruzada, creando de esta manera un diario bitácora para futuras referencias, siendo el primero al menos en papel, en darse cuenta de la gran diferencia que tiene Smokey ante los demás cruzados que solo piensan únicamente en el interés de fornicar y despedazar. Diferencias de las cuales, destacamos algunas citas que hizo de su diario. Lo he llamado Bombero. Parece ser bastante presuntuoso. Podría haber sido Bombero o quizás solo encontró por ahí el hacha y el traje, o se lo quitó a una víctima. Usa el hacha como si fuera parte de él, y casi todos los cruzados le muestran respeto. Parece que ellos también tienen macho salva. Bombero es más sofisticado que los otros, se aburre más rápido de sus víctimas, pierde interés cuando ya no reaccionan a lo que les hace o si disfrutan, como los cruzados. Lo que él quiere es oír gritos y se esfuercen por buscarlos. Tiene mayor capacidad de deducción, mejor conocimiento de cómo hacer que las víctimas le duren, y lo más importante, es capaz de demorar la gratificación. ¿Te das cuenta de lo que significa? No es menos cruel que los demás, si acaso es mucho más imaginativo. Incluso planifica su crueldad para sacar el máximo partido. Aquí tenemos la palabra clave que le da todo el potencial que posteriormente definiría el personaje. Planifica. Esto podemos corroborarlo en la historia una vez que Bombero y su séquito decidieron esperar a que Oliver y sus demás compañeros se vieran en la necesidad de buscar suministros y acorralarlos por separado, siendo así mucho más fácil el atrapar a sus presas. Aquí, aunque sea por un momento, en una sola viñeta podemos ver el poder total que Smokey ejerce en su orden, haciendo que nadie haga un solo ruido o movimiento a pesar de su nueva naturaleza, todo con el fin de no alertar a sus futuras víctimas de ninguna manera. Al verse acorralado y conociendo la diferencia de Smokey con otros cruzados, Oliver intenta algo nuevo. Razonar con él. Lo cual hubiera sido un error fatal, pero no. No, no en el caso de Bombero. En este momento la naturaleza e intelecto de Bombero aún eran arcaicos. Tenía el raciocinio suficiente para planear, pero en palabras de Córdoba, conocía sus limitaciones. Al final, pudo conjeturar que con la ayuda de un buen señuelo, podría hacerse aún más de víctimas de lo que lo carería cazando por su cuenta. Para poder salvar la vida, Oliver endulzó la mente de Smokey con lo que él creía solo podría ser el objetivo primario de un cruzado. De esta manera, traicionando a su grupo para entregárselos a manera de tributo al supercruzado, al mismo tiempo dio paso a una idea de querer destruir con más rapidez y mayor eficacia a una gran cantidad de población. Con esto puso en el interés de Smokey el ir a una base militar a las fueras de Las Vegas, específicamente a la montaña Cheyenne. En el camino a su destino, el cómic nos presenta dos cualidades específicas de Smokey, siendo aún muy persistente su habilidad para confrontar a hombres o milicia que estuvieran al menos preparados para los horrores cruzados, dejando que los más estúpidos fueran primero para actuar como balas de cañón y después, el asegurarse de limpiar la zona, dejándonos en claro el instinto de autopreservación del cruzado y dos, la habilidad para poder aprender a un ritmo bastante acelerado. Recordemos que Oliver tenía en su bitácora todo lo que observaba y pensaba, rumores de otros cruzados inteligentes y de figuraciones suyas de cómo Smokey podría acabar con el planeta si se le diera la oportunidad. Bitácora que fue leída por el mismo bombero una de las tantas noches que Oliver dormía. Esperanzado que todo fuera una pesadilla, en este punto, si bien Smokey no desistió en llegar a la montaña Cheyenne, sí creo que fue la semilla que después germinaría para que se transformara en un propósito aún más grande. El que su especie fuera algo más de lo que Gordo creía de él. De que él fuera algo más del animal, como lo describió Oliver en el diario. Y aún más, en la esperanza de que su nueva gente concruce en la cara, no todos fueran las bestias estúpidas que él creía. Y que al estar rodeado de cruzados que se asemejaran a su inteligencia, podría formar algo nuevo y algo mejor. En palabras de Gordo, bombero, no es estúpido. Al llegar a la base de la montaña Cheyenne, todo resultó como se había planeado en la mente de Smokey. Y sin un esfuerzo sobrehumano, limpió dicha base de la milicia que la resguardaba. Sin embargo, Oliver, en un último acto de valentía, antes de que Smokey pudiera poner sus manos en el armamento de destrucción masiva que tenía el lugar, decidió autoinfectarse para así, perder todo juicio y recuerdos previos, convirtiéndose en solo otro más de los desechos de los que Smokey podía darse el lujo de acabar. Sin embargo, aquí tenemos un elemento curioso, ya que si bien sus planes habían sido frustrados al recién convertido Oliver, no lo dañó como a los demás cruzados de los que disponía en su ataque de cólera, sino pareciera que incluso solo rompió su cuello en un acto de respeto por los servicios que le había otorgado a lo largo de los días, y que tal vez y solo tal vez, igualmente fuera un gracia sincero por haberle dado el empuje inicial de ser algo más que solo el monstruo que era en esos momentos. Después de externar su consternación con cruzados menos inteligentes, Smokey decidió seguir la meta que indirectamente Gordo había puesto en su cabeza, haciéndose con un mapa y marcando como su próximo destino el estado de Florida, dándonos con esto la confirmación que en efecto, Smokey comprendía lo que sus ojos leían, y así con su nueva meta marcada, se dirigió a Florida, en búsqueda de su destino, de las tan sonadas gemelas cruzadas inteligentes. La siguiente vez que podemos ver a Smokey es en los números de Crossed Badlands del 93 al 97, en los videos del canal llamado Crossed Nuevo Mundo. Aquí se nos introduce al protagonista de este arco llamado Cody, un ingeniero el cual se dedicaba a construir búnkers para los acaudalados de las afueras de Dallas. Desde las montañas Cheyenne hasta al menos el corazón de Dallas, un humano normal tardaría aproximadamente unas 240 horas en llegar, lo que se traduciría en unos 10 días de viaje que Smokey debió tardar. Debido a que en esta ocasión ya tenía un destino fijado, podríamos intuir que Smokey se tomó no más de 15 días en llegar al refugio debajo de la tierra de Cody. Nuestro protagonista no tardó en darse cuenta de la diferencia entre un cruzado como Smokey y un cruzado convencional, siendo este último el que descubrió que aún estando debajo de la tierra y ocultos a la vista del mundo exterior, se encontraban supervivientes de los cuales podría disponer a su antojo. Después de una serie de eventos desafortunados que llevó a nuestro protagonista a las manos de Smokey, este de igual manera trató de evocar la parte inteligente del cruzado y hacer un trato de igual manera con el supercruzado que tenía enfrente. Sin embargo, en esta ocasión Bombero, ya con inteligencia más desarrollada y notando unos cuantos libros, logró encontrar su nuevo propósito en su recién descubierta existencia. El crear, pero no solo crear una comunidad, sino un mundo enteramente suyo, uno donde él pudiera gobernar a sus lacayos y por demás y más importante que nada, demostrar que al menos él en el nuevo papel de cruzado que interpretaba era algo más que la bestia sediente de sangre que Oliver y muy seguramente Cody en ese momento pensaban que era. Al igual que Gordo, Cody llenó los zapatos de emisario de la nueva Bomberovilla casi a la par de lo que le proporcionó su antecesor a su nuevo amo, con la excepción de que este último mantuvo con Bombero una plática superficial pero interesante acerca de la selección natural y cómo funcionaba. El que cruzados inteligentes engendraban hijos, esos mismos hijos podrían heredar la inteligencia que tanto le faltaba al nuevo sueño de Smokey, por lo que gracias a esto, el supercruzado decidió emplear ese método descabellado para tratar de tener un dominio mayor en sus tierras a la larga. Al mismo tiempo de darse cuenta que los supervivientes eran casi cada vez más difíciles de encontrar, optó por la opción de almacenar e incubar a sus propias próximas víctimas. Empezando lo que pudimos observar, fue la primera granja de humanos, concepto que posteriormente se retomaría casi 100 años después con las enseñanzas de Bill Solt, demostrándonos una vez más que Smokey fue pionero en la toma de decisiones que los cruzados no conocerían, sino hasta décadas posteriores. Sin embargo, al final, igual que con Oliver, Cody traicionaría a su nuevo maestro saboteando los planes de este, haciendo que la granja improvisada de bombero fuera mermada al infectar a las mujeres embarazadas, e instaurando una pequeña flama de anarquía a los cruzados inferiores de Smokey, haciendo que la utopía del mismo se desquebrajara hasta que no quedara prácticamente en nada. En estos momentos debemos resaltar dos cosas de Smokey. Si bien sabía perfectamente que Cody lo había traicionado, al momento de disponer de él, al igual que con Oliver, lo hizo con un método rápido e indoloro, al menos en comparación de las cosas que le llegaba a hacer a los demás supervivientes y a los demás cruzados. Y número dos, si bien el reconstruir podría haber sido una opción, de igual manera remarcaron que él no era un superhumano o un individuo que pudiera haberlo hecho solo, por lo que retomó su idea pasada, y se dirigió a Florida una vez más para tratar de encontrar a las gemelas. Para estas alturas suponemos que estábamos en las fechas finales de junio del 2009 aproximadamente, basándonos en que los hijos y el ganado de Cody estaba ya en el último mes de gestación. La última historia conocida de Smokey la encontramos en los números de Crossed Badlands del 97 al 100. El camino de Smokey lo llevó a Luisiana, donde al capturar un barco de supervivientes navales encontraría al mayor aliado humano del que pudiera disponer para el resto de su historia, al llamado Marino, quien al igual que los últimos dos protagonistas guió a Smokey el destino que éste deseaba por la necesidad de salvar su propia vida, sin saber la importancia que tomaría en la vida de Smokey. Finalmente al llegar a Florida no fue muy difícil para el cruzado hallar a las gemelas que al igual que él, al ser listas tenían ya establecido un séquito que la seguía y consentía, pero siendo esto más por libertinaje y comportamiento cruzado estándar que por admiración y o lealtad. La idea de Smokey de empezar una comunidad inteligente de cruzados no le resultó una idea tan descabellada a las que podríamos catalogar como psicópatas cruzadas, al menos en un principio. Aunque al pasar los meses pre y posteriores al parto de sus nuevos hijos, las mismas tenían las necesidades de sucumbir a sus instintos más bajos, instintos que a estas alturas Smokey desdañaba, a tal grado que sin miramiento se aniquilaba a los cruzados que trataban de romper el orden que él mismo había impuesto en su propia comunidad. Los años pasaron, y durante este tiempo Smokey se confrontó contra muchas otras pequeñas tribus cruzadas que llegaban a sus tierras sin invitación previa, de los cuales en un par de viñetas podemos destacar a los cruzados de sangre. Tristemente un imperio que se derrumba desde el interior siempre será uno destinado a su extensión, y el factor que determinó a este declive en el último intento de bombero por un mundo nuevo para su especie fue la complicidad de las gemelas, quienes sabían perfectamente que no podrían competir contra él en fuerza y lealtad, pero sí en darle a los cruzados convencionales el placer que Smokey mantenía a raya tan radicalmente. Si bien podríamos acotar muchos puntos en los que Bill Solt tuvo éxito y Smokey falló, el principal es, y no debemos olvidarlo, el de un frente unido. Todo cruzado que se encontraba en las manos adoctrinadoras de Bill Solt era diestrado por métodos más refinados de iniciación más efectivos, como choques eléctricos o comportamiento de represión de impulsos nocivos, hasta que finalmente pudieran suprimirlos sin mayor problema. En cambio Smokey se basó solo en un método conductual de ensayo y error, sin ahondar en el poder cognitivo que debió tener para con sus aldeanos. Por no decir que al final de cuentas se ve en la conductilidad de Smokey que lograba un orden, el complot de las gemelas como educar a los hijos de Smokey para que lo odiaran, y finalmente desplazarlo del lugar como un león viejo que sobre en una manada, fueron los puntos clave para que Bombero viera el final de su sueño frustrado. Pero definitivamente el punto más importante por el que Bombero se vio atado de manos, fue el que a pesar de su condición y del evidente desinterés y odio de las gemelas, que él mostraban, guardaba sentimientos tan profundos de aprecio por su familia que incluso podríamos catalogarlo como amor. Un amor que impidió deshacerse de las conspiradoras y que desgraciadamente se decantaría al final de su visión. Después de un par de años a los cuales podríamos calcular al menos unos 20, teniendo en cuenta la edad de los hijos de Smokey, así como en los meses de gestación, nos encontraríamos con un bombero aproximadamente de 42 años, quien después de darse cuenta de la trampa a que le orquestaron sus esposas, tofó un último acto de lealtad y respeto por su gran amigo marino, y decidió darle una muerte rápida e indolora para que las mismas gemelas no tuvieran la oportunidad de torturarlo, y más aún divertirse con él de maneras indescriptibles. Para luego, confrontar al gran líder cruzado y arremeter contra él con ametralladoras, dándole fin a nuestro gran personaje, Smokey. O al menos esa es la historia que las gemelas pensaron que acabaría siendo. Si bien el futuro de Smokey después de que saliera del agua es incierto, podemos estar seguros de al menos tres puntos. Número uno, las heridas que sufrió no fueron de gravedad. Número dos, no regresaría a cobrar venganza ni de sus hijos o sus esposas debido a que a pesar de todo, los amaba. Número tres, después de tanto meditarlo durante los últimos años, su anhelo de explorar tierras nuevas donde se supondría encontraría cruzados inteligentes, ahora podría ser completado. Yendo, tal vez, o pensando al menos en dirigirse a lugares como Tennessee, o incluso Inglaterra, donde los rumores de una monja cruzada de gran inteligencia eran muy insistentes. Pero esa, es una vieja arfría cruzada para otra ocasión. Durante su historia, las proezas de Smokey fueron muy impresionantes, y si bien la mayoría de las portadas de Crosset no tienen un lugar en la cronología de Badlands, sí nos pueden dar una idea de las muchas batallas que Smokey tuvo que combatir para ganarse un lugar en un mundo tan hostil como en el que habitaba. En cuanto a fuerza, en este punto su total poder es indiscutible. Y como alguna vez alguien dijo, hay que temerle a un hombre que es viejo en un trabajo donde los hombres mueren jóvenes, está fuera de toda duda que Smokey marca un perfecto 10 de 10 en este aspecto. Y en cuanto a inteligencia, si bien Smokey tenía ideas bastante más allá de lo visceral y era un estratega excelente, no podría decirse que fuera un cruzado totalmente lúcido. Entendía su entorno e incluso emociones complejas como el amor, la lealtad y crisis existenciales. El no tener una lucidez completa desgraciadamente fue parte de su declive como líder. Sin embargo, no dudo que pudiera alcanzar un potencial tan grande como lo hizo Robbie, la hija de futuro Taylor, o incluso el mismo Viewsoft, de poder tener a su alcance a alguien que lo instruyera por un mejor camino en cuanto a educación. Por ende, y por este potencial atente, yo le daría un 9 sobre 10 en inteligencia. Espero que hayas disfrutado de esta nueva sección. Si fue de tu agrado, por favor regalame un pulgar arriba. Deja tu opinión en la caja de comentarios y dime qué personaje de la saga de Crosshead quieres que tu tío El Batzi explique con lujo de detalle en la próxima biografía cruzada. En el único canal, con los testículos suficientes para traerte el contenido que ningún otro se atreve a subir. Así que díganle a YouTube que estoy de vuelta. Y será mejor que traigan una cinta métrica extra larga para medir mis enormes pelotas. Hola.